¡Woohoo! Y hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque hoy les traigo un tour de un súper lugar, Dios santo, acá en zona 10, en Ciudad de Guatemala. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios santo! ¡Woohoo! ¡Qué increíble lugar, Dios! ¡Ok! ¡Está súper chido! ¡Qué impresionante! Pensé que eran globitos, pero no. ¡Ok! Para empezar, de entrada tenemos un súper espejo que me gusta la decoración. Por cierto, desde ya, desde ya, recuerden, antes que me vayan a preguntar, ¿dónde encuentro yo los lugares donde me hospedo? Los encuentro en Airbnb. El costo de ese lugar, estamos hablando de un aproximado de 45 dólares, recordándoles que puede llegar a cambiar por temporada y algo muy, muy importante es que está en zona 10, en Ciudad de Guatemala. Pero bueno, ya démosle con todo en este tour. ¡Ey! ¡Ay, pensé que era natural! ¡Parecía natural! ¡Parecía natural! Pero está súper bonito en la decoración. Miren, este es el área de la sala. Ok, esta ya no sé si es natural o qué. ¡Sí lo es! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! Ahí veo que le han echado agua, entonces, efectivamente, es una planta natural. Esta es la decoración que tenemos en el área de la sala, si se fijan. Está todo súper genial. Aparte de eso, me están encantando los colores de la pared y la decoración que tenemos ahí es un cuadro, una pintura. Y me gusta. No había visto una decoración así. O sea, normalmente son cuadros, pero tienen algo. Pueden tener algún diploma de algo, alguna foto de algo, qué sé yo. Pero vean, la decoración que están viendo aquí es... son cuatro cuadros, pero en realidad son espejos. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Me gusta! Y acá veo que también la decoración continúa como el cuadro anterior. O sea, la pintura también tiene mucho que ver la pintura. Y les decía que me gusta también el color que le han dado a las paredes, ¿saben? Es como que un estilo... este apartamento tiene un estilo como así moderno, pero a la vez tiene un estilo rústico. ¿Por qué es rústico? Porque vean el techo. Cabe recalcar que yo estoy en el segundo nivel de este edificio, entonces justamente, si no me equivoco, es de tres niveles. Sin embargo, me gusta. Rústico y moderno. Está bien. Y cuenta con un súper, súper comedor. Está exactamente la sala, el comedor y la celina. ¡La cocina! Dio, ¿cuánto te dice? La celina. La cocina donde creen que está. Y sí, la cocina está de este lado. Justamente les puedo mencionar que está súper pequeño, pero lo que a mí me gusta es que está todo bien organizado. E incluso, si se fijan, está totalmente equipado, que hasta tiene su refri. ¡Ay! Esto para hacer mi café está perfecto. Solamente una mazada. Imagínense que uno también puede preparar su cafecito. Aquí hay algunos platos y de repente uno dice, bueno, voy a cocinar hoy. Aquí podemos estar viendo que nos han dejado prácticamente todo lo necesario para poder estar utilizando. Y bueno, también la decoración son unos cuadros. Por ejemplo, que es el desabocado, que es aguacate, que es natural, que es saludable. Ahí está la naranja también, que es natural, que pues sí, con juguito y todo. Pero, ¿qué les está pareciendo? Me gusta. Y también continúan los colores, tal cual como han visto en toda el área que les he mostrado. Entonces, si se fijan es, en este pasillito está la cocina. Me salgo, me encuentro la sala y el comedor. Súper genial, bien, bien pensado con la organización. Hoy quiero mostrarles cómo es la habitación. E incluso, ¿qué aquí está el foco ustedes? ¡Ándale! ¡Uy, qué bonita! ¡Oh, se ve súper genial! ¡Qué increíble que la luz se encuentre de esta manera! O sea, una lámpara así, en cada lado. Está súper impresionante. Normalmente estamos acostumbrados que vemos la luz en el techo y hasta ahí. Pero, o la vemos acá. Pero está, está muy, muy interesante. Está colgadita, muy curioso. Me gusta, me gusta. Pero bueno, empezando ya con lo que encontramos en el lado de la habitación. Obviamente, no puede faltar la cama. Ok. Creo que me tiré muy brusca. ¿Qué tal está? ¡Ah, muy bien! ¡Feliz noche! Sí, se siente muy, muy cómoda. ¿Saben que sí? ¡Ah! Sí, está muy, muy cómoda. Ya, ya lo notamos. Algo que siempre me ha encantado mucho. Cuando yo veo así las camas y todo, son los espaldares, respaldares. ¿Cómo se dice? Espaldares, ¿verdad? A mí me gusta. Pero este es de madera. Y se ve muy, muy bien. Aparte de eso, combina con los colores que le han dado. Pero miren, es que no sé, estoy emocionada. Este lugar me está llamando mucho la atención desde que lo vi. Aquí podemos guardar la ropa. ¡Oh, sí, gente! Aquí podemos guardar la ropa. Ok. Ya, ya va. Miren, el planchazo me va a caer aquí en la cara por no ver al suelo. Por andar grabando así directamente sin querer parar. Porque me gusta hacerles así como de corrido el video. Entonces, les decía que aquí podemos nosotros colgar la ropa. Lo importante, así como yo, que anda a veces las playeras súper, súper ajadas. Porque literal, las traigo en la mochila. Hoy vieron la bolsita que traje. Una bolsita que me regalaron en Chichicastenango. Y es muy bonita, así como típica. Entonces, las traigo bien doblada. Y muy, muy importante, que a mí me sirven mucho, las planchas. Que no nos falten las colchitas peluritas. Porque aquí, no voy a negar que en el país de la eterna primavera hace un frío. Que uno no sabe si de repente va a llover. Otro ratito va a estar haciendo calor. Otro rato va a estar haciendo frío. Uno no sabe. Pero, curiosamente, yo veo que no hay aire acondicionado. Pero sí cuenta con un ventilador. Y, con la experiencia que tengo, les voy a comentar algo. Cuando yo llego a un lugar y solamente encuentro un ventilador. Es una señal que en la noche hace frío. Y no voy a necesitar aire acondicionado. No, basta con solamente estar recibiendo así airecito de la naturaleza. Incluso uno puede abrir las ventanas y todo bien. Todo bien. Entonces, ¿qué les ha parecido? Es lo que encuentran en el área de la habitación. La lamparita. Veo que aquí hay otra lamparita. Y me gusta que hay una mesita por acá. Todo muy bien. Quizás hay alguien en el baño. Tenemos la televisión. Me gusta poder ver o poder encontrar cuando hay como indicaciones en los lugares. Recordemos que cuando nosotros nos vamos a quedar a un lugar, debemos de cuidar el sitio como que si fuera nuestra propia casa. Entonces, debemos de tratar incluso las cosas. No le anden pegando patadas así como vieron que la que yo le di a los muebles. Por favor, debemos de cuidar como que si fuera nuestro. Entonces, por ejemplo, acá dice que pues moderemos un poquito el volumen para poder ver televisión sin problema. ¿Está ocupado? No, está ocupado. Y efectivamente, este es el baño. Uy, miren, este, este, las manos están tal cual de mi porte. Para mí, es el indicado. Sí, este es el indicado. Y este también está bien bajito. El indicado también. Así como yo que soy súper pequeñita. Bueno, si se fijan, el área del baño sí está bastante, le vamos a decir, reducido. Para mí está perfecto, la verdad. Sin embargo, los colores me gustan que los mantienen. Entonces, acá tenemos, ay, hijo de madre. Es que miren, estos de, son, digamos, digamos que como dos ladrillos de ancho. Ok, muy bien, muy bien. Para poder chañar, basta. Sobra suficiente. Y lo que me gusta aquí es que también el espejo está a mi medida. Hoy sí pensaron en mí. Sabían que si iba a venir a quedar una persona chiquita. Aquí, chiquitito. Qué bonito. Espérense. Uh, esta chiva, esta luz me gusta. Bueno, eso ha sido prácticamente el tour aquí en el baño. De aquí ya ustedes lo que ven es jaboncito, lavamanos, toallita, todo bien. Todo súper bien. Bien. Me gusta que podemos estar incluso encontrando así notitas. Eso está bueno. Por ejemplo, ayudándonos a ahorrar agua. Y ahí, pues, también nos deja algunas indicaciones con respecto a la toalla. Y sabemos que no debemos de tirar el papelito en el inodoro. Para eso, miren, nos dejan basurero. Así que, bueno, eso es todo. Está aquí la habitación. Todo súper bonito. Y yo creo que me falta algo, ¿saben? Me falta algo. Miren, ahí estoy yo. ¡Hola! Lo que me falta es mostrarles que cuenta con balcón. Efectivamente. Y mira, este espejo ya me gustó. Yo creo que siempre que llevo a un lugar me llevo una idea diferente. Si algún día, algún día, no muy lejano, llevo a tener como un ranchito. Bueno, no un ranchito, con un cuarto me conformo, la verdad. Entonces, hasta la decoración a veces me gusta como llevarme la idea de cómo se veía en ese lugar. Y si me sentí cómoda y si me gustó para poder agarrarla. Entonces, lo de este espejo con esta repisa está perfecto. Bueno, les muestro el balcón. Está bastante bien. Salimos acá. ¡Ah! Reduce un poco el ruido. Bueno, este es el área que nosotros podemos estar aquí viendo. Miren, esta es la vista. Aquí también veo que tienen plantitas en este balcón. Miren, aquí veo que le echan agua y todo. Y acá lo único que encontramos es una sillita y ya está. Entonces, vámonos para adentro. ¿Qué les ha parecido ese lugar? Está impresionante, ¿verdad? Qué curioso que las ventanas, las cortinas son así. O sea, me miran, ¿verdad? Me miran. Entonces, si hablamos de toda esta área donde debería haber pieza, cortina o puerta, no hay. El que acabo de ver una señora ahí enfrente y ya me vio. Y si estuviera yo en el cuarto, me mira, ¿verdad? Entonces, eso... Ojo, con eso les estoy mencionando tal cual las cosas suceden aquí. Porque cualquiera podría esperar que una puerta, una cortina... Sin embargo, está todo así. No, no ronco casi, pero... O será que sí. Yo creo que sí uno ronca y no se da cuenta. Obviamente está dormido uno. Hasta que le cuenten dos roncas o dos no roncas. No se sabe. Pero bien, yo espero que les haya gustado este lugar. Miren, yo creo que tiene todo lo necesario. E incluso hay cosas que he visto que hacen sentirse como que está completo todo. Porque yo, la verdad, lo veo así. Sin embargo, algo que sí puedo mencionar es que siempre me gustan como los lugares de la manera en cómo los llegan a decorar. Cómo llega a ser el lugar. Y aparte de eso, sabemos que tiene mucho que ver hasta los colores que ocupan. ¿Qué les puedo decir? El apartamento podría incluso decir que está grande. Para encontrarlo en esta zona y para encontrarlo en ese precio, siento que está bien. Siento yo, está bien. Pero bueno, yo me voy a despedir ya. Espero que les haya gustado este video. Dejen su bonito like. Y si no me lo dejan, miren, le voy a dar... No mentiras. Espero que pueden dejar ese bonito like. Compartir este video. Y nos vemos próximamente. ¡Woohoo! 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 Gracias.